Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y les doy la bienvenida a este su canal, Dani Cabezas TV Aquí estaré compartiendo con ustedes semana a semana los mejores tutoriales para aprender a tocar de manera rápida y fácil casi cualquier instrumento musical Además de compartir muchísimos secretos para aprender a cantar con gran técnica y gran control Encontrarán también todos nuestros videoclips, predicaciones, entrevistas, tips de liturgia, canciones para aumentar sus repertorios En fin, todo lo relacionado con la música y la evangelización Recuerden suscribirse a nuestro canal para recibir semanalmente la mejor información musical Mi nombre es Dani Cabezas y espero que me acompañen semana a semana para disfrutar del maravilloso mundo de la música Para todos un abrazo y bendiciones ¡Gracias!